Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Por tercera ocasión, el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, afuera de la clínica T48 por la falta de insumos para su protección contra el COVID-19, en esta ocasión no hubo presencia de la sección local del sindicato, por lo que funcionarios del área de gobierno de la clínica exigieron a los inconformes regresaran a sus actividades. Sin embargo, en primera instancia se negaron. Las enfermeras, personal médico y trabajadores del IMSS gritaron que no se negaban a trabajar, sino que requerían protección ante la contingencia sanitaria. Un grupo de empresarios leoneses se organizó para recabar insumos y entregar despensas a personas que, debido a la contingencia por coronavirus, se han quedado sin empleo. Luz María Lozano, empresaria de Lonesa, contó que pidió apoyo tanto al gobierno estatal como al gobierno municipal y a empresarios, quienes correspondieron enviando algunos productos de primera necesidad o dando aportaciones económicas para poder comprar insumos y armar estas despensas. El día de hoy se estarán entregando 140 despensas a personas que previamente se comunicaron para solicitar el apoyo. Hasta el momento hay alrededor de 250 personas que han llamado para exponer la situación de precariedad y pedir una de estas despensas. Los primeros tres homicidios de abril ocurrieron durante la madrugada en la colonia Morelos. Durante la huida de los homicidas, dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de León resultaron lesionados y dos patrullas tuvieron daños. Fueron dos mujeres y un hombre las víctimas de este multihomicidio registrado a las 3 de la mañana con 9 minutos al interior de la vivienda de la calle 26 de agosto. Quédate pendiente de nuestro contenido y también quédate en casa bien informado con zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presentaba ni jaramillo.